Maury, integrante de Magneto, llora al recordar a su exnovia Faze, todavía la extraña. Duele, pero está perdonado. A ella, no muchas veces, pero en dos ocasiones sabe que le he pedido perdón. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. Y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Las rupturas sentimentales pueden ser extremadamente dolorosas y aunque dicen que el tiempo lo cura todo no siempre es así. Este parece ser el caso de Maury Stern, miembro del grupo Pod Magneto, quien durante su participación en el programa The Pinky Promise, conducido por Carla Díaz, se mostró visiblemente afectado a recordar a su novia muy especial para él. Durante la emisión, los integrantes de Magneto compartieron anécdotas y momentos personales, pero el más emotivo fue cuando Maury no pudo contener las lágrimas al hablar de su relación pasada con la cantante Faze. La conversación comenzó con las típicas preguntas de las fans, una de las cuales se dirigió a Maury sobre su antiguo romance con Faze. La pregunta desató una serie de recuerdos que llevaron a Stern a emocionarse profundamente. Esa persona maravillosa quería sacar adelante su sueño y no había podido. Y yo, como un héroe, le dije, te voy a ayudar. Construimos un sueño que no sabíamos que nos iba a golpear de esa manera, expresó Strem con la voz quebrada. Espresó Strem con la voz quebrada. Maury explicó cómo su deseo de apoyar a Faze y su propia ambición de triunfar en el mundo de la música lo llevaron a una situación difícil. Su relato reflejó el impacto que esa relación tuvo en su vida y cómo, a pesar del paso del tiempo, los recuerdos y sentimientos aún están presentes. No, esto es un poco raro, aunque llevo muchos años tratando de entender, porque es una cosa en mi vida que es muy pública, pero es muy personal, no culpa de nadie, sino por lo que fue. Y eso fue lo que fue. Y han sido tantos dragones que apagar y entender y tantas culpas, pero perdonar y perdonarte y tantas cosas, ¿no? Porque todo viene de un lugar donde ella y yo no éramos más que novios. Y eso era lo que éramos. Y era espectacular. Pero la vida nos trajo al artista y nos trajo a Faye, que no éramos nosotros. Éramos los novios que éramos nosotros. Y éramos una cosa increíble. Buena. Muy buena, ¿se acuerdan? Muy mágica, muy genuina. Éramos una pareja de novios preciosa. Sonrisas. Éramos vida, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo perfectamente. Me entró vida. O sea, yo nunca en mi vida extrañaba a nadie, ni a mi mamá, que es lo mejor en mi vida. Claro, la tenías a ella. Y ella fue la primera mujer que yo no podía estar sin ella en ese momento de vida. Y por alguna razón, Faye apareció para ella y para mí. Y aunque haya sido lo exitoso que fue, porque fue una cosa que fue como de madres, cabrón. O sea, como que logramos hacer algo juntos. Y tenía que ver con el amor. Porque yo lo decía hace rato. No, tú eres muy buen manager. No, yo no soy muy buen manager. Yo no sé ser manager. Yo no aguanto a los artistas. Yo no soporto a los artistas. Mi pasión tenía que ver con el amor y por el amor que le tengo a la música. Entonces, cuando se combinó, y era el sueño de ella, yo sentí que yo tenía que ayudar a que sus sueños se hicieran realidad. Y me cargué lo otro. ¡Ay, Mauri! Todo pasa por algo, Motele. Suelta, hermano, suelta, mira. Lo hablamos. Sí, suelta. Es terapia. Mira. Yo te quiero abrazar también a ti, Motele. Ha sido un programa muy emotivo. ¿Qué onda con este? De verdad, no sabes cuánto te admiro y te respeto tanto. Y todos, hermano. Gracias por compartir. Sé que ha sido muy doloroso. Yo quiero decir algo independiente del tema. Espera. Bueno. Gracias, Mauri. Amigo. Así es. No pasa nada. Tenía que ser así. Claro. Y pasó. Sentimos que ella y yo creímos que eso era lo que teníamos que hacer para ella. Y luego para mí. ¿No? Y creímos que por el amor ella tenía que llegar a hacer eso. ¿No? Lo que pasa es que yo venía de un entrenamiento muy cabrón. Sí, como militar. Magneto era un entrenamiento que es difícil de entender porque en los noventas nosotros creíamos que que la estructura y la disciplina y la magia y ciertas cosas conceptuales era lo que se tenía que hacer. Y como yo aprendí eso, más la sensibilidad que yo tengo hacia la música, que eso no me lo enseñó nadie, eso lo descubrí cuando era niño, oí la primera canción que me emocionó y dije, ¡guau! Yo siento algo que no sé si los demás sienten, pero me emocionaba con las canciones. Entonces, hace rato lo decía, yo no sabía ser un buen manager, pero tenía mucha vena y tengo mucha sensibilidad para la música. Entonces, imagínate que a tu novia, que es a lo que más amas, y yo nunca había tenido una novia. Entonces, imagínate el sueño que era ella. Era una cosa y lo es. Ya no la conozco, ya no sé ni quién es ella porque no la conozco hace 25 años. Pero sé que es una persona maravillosa, pero en ese momento mi noviecita, mi primera novia, era una cosa espectacular. Entonces, esa persona maravillosa quería sacar adelante su sueño y no había podido. Y yo como un héroe, sabiendo hacer eso, dije, yo te voy a ayudar a hacer eso. Entonces, empieza a suceder lo de media naranja y todo lo que sucedió y construimos un sueño que no nos dimos cuenta que nos iba a golpear de esa manera porque nadie se imagina que vas a lograr un fenómeno. No sucede eso. Eso no sucede. Tú lo has vivido. ¿Quién se hace un fenómeno? Y Fe y ese, ella y yo, las personas hicimos, creamos un fenómeno que fue como de, güey, esto no pasa. O sea, Fe y en dos segundos, la artista, no nosotros. O sea, Fernanda y yo vimos a Fe y fue como, madres, ¿qué hicimos, güey? O sea, pasamos de cero a diez en cuatro segundos y de repente ya Fe y era un fenómeno que decías, güey, esto no pasa. E hicimos algo tan fuerte y tan lleno de amor que luego pues nos golpeó de una manera que yo creo que no, nadie podría controlar. O sea, yo creo que no había manera de controlar y más que yo creo que yo era muy joven, muy joven. a veces lo pienso y digo, güey, no sé si tenía yo veintitrés o veinticuatro años. Tenías veinti... En la madurez. Tres años. Exactamente. No voy a haberte rifado ese gran proyecto. Veintitrés años. En veintitrés y veinticuatro años empezó. Somos del mismo... En un proyecto donde no puedes ser objetivo porque amas a la persona y solo la quieres proteger. Pero al mismo tiempo estoy entrenado para ser como muy ambicioso y no saber parar y querer conquistar al mundo y te cargas tu relación, nos cargamos... Sin darte cuenta. Sin darte cuenta, no por malas personas, sino que nos arrastró Faye a todos, nos arrastró a una cosa que ya no sabíamos parar y luego aparte de todo la vida nos trajo azúcar amargo, aparte, porque luego te puede no suceder, como no te puede suceder vuela, vuela o no te puede suceder. O sea, esas canciones que van a cambiar la historia de un artista de un pequeño éxito a un fenómeno. Entonces luego te aparecen cosas que te van a llevar a todavía más fuego y te estás quemando pero no te sabes salir. Entonces, bueno, yo creo que eso está perdonado, pero no sé, ahorita me golpeó porque nunca lo hemos hablado. Ella... No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!